Buenos días, aquí estamos en una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Buenos días y gracias por unirse con nosotros y compartir esta semana que ya va llegando, como dicen por allí, al ombliguito de la semana. Hoy es miércoles, 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 miércoles 3 de marzo para el año 2021. Estamos contentos porque hoy tenemos una doble jornada de programación, especialmente con esta servidora, ya que tendremos la bendición de estar en esta mañana con un día a la vez, pero también tendremos esta tarde nuestro último programa de historias de impacto de esta primera temporada, porque vamos a regresar, por supuesto, vamos a tener más oportunidades de tener más historias que van a tocar nuestra vida con diferentes temas, con diferentes motivaciones. Todos estos dos meses anteriores se lo dedicamos por completo al tema del COVID y hoy terminamos precisamente con uno de esos testimonios poderosos, una de esas historias que nos dejarán muchas cosas que pensar, muchas cosas que valorar y seguramente que hemos aprendido y todos hemos crecido con el tema del COVID-19. Mucha gente todavía tiene muchas cosas que contar, esto todavía no ha terminado, pero nosotros desde nuestra parte creemos que estamos haciendo lo adecuado que es educar a las personas y por lo menos llevar información transparente, información que todos como personas, como comunidad, como ciudadanos, como hijos de Dios debemos conocer acerca de esta enfermedad que ha tenido pues al mundo cambiado desde hace ya un año largo. Así que nada, hoy estaremos cerrando nuestro ciclo de ese tema de COVID con historias de impacto, 5 y 30 de la tarde, 4 y 30 centro. No se lo pierdan por OM Radio La Primera. Transmitimos por esta misma plataforma, si nunca nos has visto, en vez de llegar a esta hora en la mañana, llega por la tarde también a las 5 y 30. Después vamos a descansar por un mes y regresamos, por supuesto, con otros temas y otras historias. Pero bueno, por ahora nos concentramos en Un Día a la Vez, que es nuestro programa mañanero de todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahora este de los Estados Unidos. Si es la primera vez que te conectas, qué bueno que nos dejes saber. Yo sé que mucha gente nos escucha solamente por la emisora, no se conectan por Facebook, pero bueno, si algún día tienes la oportunidad de conectarte por Facebook, estamos acá a través de la página de OM Radio. Transmitimos en vivo y en directo, pues para que le puedas poner cara a la voz, para que puedas estar con nosotros interactuando. Somos un programa donde todos participamos, nuestros oyentes prácticamente son voluntarios, nos comparten noticias, estamos comentando juntos toda esta hora, estamos conectados. Así que si tú algún día quieres conectarte o ver nuestro programa, nunca has entrado por Facebook, puedes ver el video más tarde, puedes ver las grabaciones que quedan ya aquí guardadas en nuestra página también de OM Radio. Se convierten en podcast, están como video también en nuestro canal de YouTube. En fin, y Facebook guarda los videos, los puedes buscar después en Facebook Watch, y ahí están todos nuestros videos de nuestro programa. Así que hay muchas maneras de llegar a conectarte con nosotros. Y de paso, cada vez que puedas, no lo digo que sea todo el tiempo, pero cada vez que algo en tu corazón ponga el deseo de apoyar OM Radio, pues tú sabes que puedes hacer una donación desde la página de ovmradio.com. Somos una emisora sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad, y estamos, por supuesto, creciendo. Así que cualquier aporte, cualquier ayuda siempre va a ser de tremenda bendición. Este programa es patrocinado por Lorena Valenzuela Rialtor, allí en Florida, 1-813-454-7518, y también es patrocinado por Obamacare Hispano, 1-888-978-5420, seguros de salud en tu idioma. Más adelante, por supuesto, daremos información de nuestros preciosos colaboradores, de nuestros patrocinadores, y les dejaremos saber, pues, qué es lo que ellos exactamente están ofreciendo a nuestra comunidad. Hoy, como les digo, ya es 3 de marzo de esta semana, hasta el 6 de marzo, es la Semana Nacional de Protección al Consumidor. Estamos hablando de que toda esta semana se están haciendo campañas para evitar las estafas. Cada vez los estafadores inventan más maneras de robar a las personas. Primero lo hacían con el robo de identidad, después con el social security, después empezaron a robar las cuentas telefónicas, nuestras cuentas de WhatsApp, a través de las mismas plataformas como Instagram o Facebook, robando, pidiendo plata a otras personas, haciéndose pasar por ti, cambiando tu foto de perfil, hablándole a las personas como si fueras tú, pero realmente no eres tú. Hasta el nombre y fotos le han cambiado a las personas que les han robado la cuenta. Ahora, que está el tema de las vacunas, pues, ¿qué creen? Pues, ahora también los estafadores están robando con las vacunas, están vendiendo vacunas que no son autorizadas, las venden por internet, te mandan correos electrónicos, de que si pagas un dinero, o que si das tu número de seguro social, si vives en Estados Unidos, te van a poner las vacunas más rápido que otras personas. En fin, y utilizan, que es lo peor y lo más preocupante, utilizan logos, y utilizan nombres de compañías que son conocidas, y por eso la gente está cayendo redondita. Porque si te llega un correo electrónico, vives en Estados Unidos, de las farmacias de CVS, o te llega un email de las farmacias de Walgreens, tú vas a decir, ay, qué bueno, me están escribiendo que si doy un dinerito, me van a vacunar ya. Y la gente de pronto, con el afán de vacunarse rápido, pueden caer en estas trampas de estos estafadores. Por eso, durante toda esta semana, la FDA está llevando estos, y todas estas protecciones, también junto con estos colaboradores de la FTC, que son los que regulan el servicio al consumidor. Así que si tú has sido estafado, hoy te vamos a decir qué puedes hacer para que te devuelvan tu dinero, y para que no vuelvas a caer en la trampa de esos ladrones mentirosos que se aprovechan de cada circunstancia. También durante todo este mes de marzo, es el mes internacional de la mujer. El 8 de marzo es el día oficial de la mujer. Estaremos obviamente honrando a todas esas damas preciosas. El 11 de marzo es el día mundial del riñón. Estamos honrando a todas las personas que son donantes de órganos, especialmente que han donado riñones, o son sobrevivientes porque han recibido un trasplante de riñón. El 14 de marzo, acá en Estados Unidos, se cambia la hora, hora de verano. Los relojes deberán adelantarse una hora. Si son las 2 de la mañana, van a ser las 3 de la mañana. Eso va a suceder el domingo 14 de marzo, para que lo tengas muy presente. Tienes que adelantar tu reloj. Si tienes un teléfono inteligente, un celular que es inteligente, no de los de antes que se abrían con tapitas, y esos no. Pero si es un celular inteligente, él cambia solo de hora, no te preocupes. La mayoría de las cosas electrónicas lo hacen automáticamente, pero hay otras como relojitos de mesa que le toca ir uno a hacer la tarea y adelantarlo, porque obviamente vamos a tener horario de verano. Pero sin embargo, nosotros acá en la hora central, en Estados Unidos, seguimos con una hora atrás. Aunque ustedes también adelanten una hora, yo también la voy a adelantar, pero siempre yo voy a estar una hora más temprano que Miami. Y el 17 de marzo es el día de San Patricio, el día de San Patrick's Day. Hay una historia muy bonita detrás de esto que estaremos contando en su debido momento. Quiero mandar un saludito a algunas personas que siempre reportan sintonía, como nuestra queridísima Martica Monsalve, quien entra a través de Claudia Pinzón Page a escuchar nuestro programa. También a veces entra a través de OVM Radio. Ramona Ureña, un abrazo para ti. Viviana Londoño, un abrazo hasta Miami. Eli Castillo, que Dios te bendiga. Y Noemi Pérez, gracias por reportar todos sintonía a nuestro programa. Bueno, hoy estaremos leyendo el Salmo 118, 5 y 6. Salmo 118, 5 y 6 será nuestro mensaje de hoy en cuanto a ese versículo que compartimos todos los días. Pero antes vamos a tener obviamente el estado del tiempo para nuestra gran audiencia allí en el sur de la Florida, Miami. Amanece con temperaturas muy agradables, 73 grados. Hoy subirá 88 días calientes, con un sol maravilloso. Esta noche baja la temperatura 61 y con un 10% de probabilidades de lluvia. Si estás en la capital del sol, aprovecha el sol tan lindo. Cielos despejados, una tarde maravillosa para caminar, para ir a la playa, para los que tienen piscina, echarse su bañadita. En fin, todo con mucho cuidado, precaución, distanciamiento social. Gracias y también cuidado con los niños. Mucho cuidado con los niños, las piscinas, el mar. Ustedes saben que en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, un niño se puede ahogar, se puede caer. Ayer estaba viendo una imagen impresionante como una bebé se salió de la ventana y se cayó por un balcón desde un piso 12. Gracias a Dios, porque fue un milagro. Abajo había unas personas que traían una... Estaban descargando algo y la nena cayó encima de esto y se salvó. Pero mira, si esas personas abajo no hubieran estado allí, no le hubieran servido de colchón a esta nena, que por descuido seguramente de un segundo de sus padres, la nena se salió de la ventana y se paró en un pequeño borde que tenía en la ventana. Y desde un piso 12 se ve en la imagen, el video, como la nena se resbala y se cae, salvándose de milagro. Esto de las piscinas, de la playa, de las ventanas es muy peligroso. Siempre estamos recomendando a todos los padres que por favor tengan 20 ojos. Los niños pueden hacer estas cosas en cuestión de segundos. Uno los está cuidando y cuando menos se da cuenta, el niño se cayó a la piscina y se está ahogando. Así que mucha precaución, especialmente ahora que empieza a cambiar el tiempo, que se empiezan a abrir las piscinas, que se empieza a hacer todo esto, sobre todo nosotros. Nosotros no vivimos en playa, vivimos acá en montañas, pero ahora para el verano se empiezan a abrir las piscinas públicas. El llamado es para todos nosotros. ¿Tienes piscina, agua, lago, un charco grande? Ten cuidado porque allí puede haber peligro para tus bebés, para tus niños pequeños. Entonces, Miami, con un sol maravilloso, los saludamos. Que tengan un día bien bonito. Orlando, amanece con muchas tormentas eléctricas. De hecho, llovió en la noche. Está lloviendo en este momento. El cielo se ilumina de una manera interesante, como pasa en Florida cuando llueve en serio. Pero no se preocupen que más o menos a partir de las 9 y media de la mañana saldrá el sol y van a tener una tarde espectacular, especialmente los que están de turismo visitando a Mickey y a Minnie. Allí van a tener temperatura máxima de 73 y una tarde con 54 grados, 10% de probabilidades de lluvia. Más o menos después de las 11 de la mañana va a haber un sol maravilloso. Y nosotros aquí en Little Rock amanecemos también con sol. Hoy vamos a tener un día súper soleado, 10% de probabilidades de lluvia, temperaturas muy frescas, 34 grados en este momento, 64 será la máxima, pero el tiempo está genial. Está buenísimo. Ya no hay nieve. No tenemos esos fríos terribles. Aunque sí ha hecho un frío interesante porque estamos bajo el efecto de unos vientos que estuvieron afectando en días anteriores ciudades como Nueva York, en Boston. Y hasta acá llegó esa brisa. Eran vientos de hasta 80 millas por hora que arrancan árboles y tumban techos. O sea que en Nueva York estuvieron un poco asustados, como si fuera más o menos vientos huracanados, pero no ha empezado la temporada de huracanes. Entonces estaban bien preocupados porque después de tanta nieve, tanto frío, lo último que falta es que vengan estos vientos que hacen tanto daño. Pero bueno, ya está calmándose. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a leer qué dice el Salmo 118. A ver qué dice nuestro Salmo 118, versículos 5 y 6. Escuchemos bien. Dice, y yo creo que aquí nos vemos todos porque ¿quién de nosotros no ha tenido momentos de angustia? ¿Quién de nosotros no nos hemos visto en algún momento? Ay, Señor, quizás con nuestros ojos llenos de lágrimas, con nuestro corazón arrugadito y triste, preocupado. ¿Quién de nosotros no nos hemos visto de pronto ante una crisis en nuestra familia? ¿Quién no ha tenido que ver? Yo por lo menos ahora lo estoy viviendo con mi hermana. Quizás no tan grave como MAFE, a quien le mando un beso, que está conectada apoyando a su hermana que tiene cáncer. Pero yo estoy sufriendo, deber sufrir a mi hermana con una cirugía que le hicieron en un pie después de una caída, no se le termina de sanar, después de tres meses sigue tomando antibiótico, un pie super hinchado, escuchar sus audios llorando, pidiendo oración. De verdad que le parte a uno el alma. Yo quisiera tomar un avión y llegar hasta allá y abrazarla y acompañarla, pero a veces no lo podemos hacer. Entonces, miren hoy qué tan apropiado está este versículo. Y dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Eso es lo más bonito. Lo que más me gusta de Dios es que tú le hablas y Él te responde. Pero si tú le hablas a una madera, tú le hablas a una imagen, esa imagen no te va a hablar, créeme que no te va a hablar. Tú vas a creer que te habla, pero no te habla. El único que habla, el que escucha y responde es nuestro Dios. Dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esa es la segunda parte del versículo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. A través de la Reina Valera y otras Biblias traducciones, ustedes pueden encontrar estos dos versículos que están en Salmos 118, 5 y 6. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. O sea que aquí tenemos que ver que tú le hablas a Dios y Dios te escucha. Si tú entiendes eso, entonces vas a tener una comunicación clara con Dios. Porque no le estás hablando a un micrófono ni a un pedazo de palo. Le estás hablando a Dios, que es una persona que te escucha, que te ve, que siente tu dolor. Y la segunda parte del versículo es una reafirmación de que si estamos con Dios no debemos temer. Miren lo que dicen. El Señor está conmigo y no tengo miedo. O sea, cuando lleguen esos pensamientos invasivos a nuestra mente, cuando lleguen esos pensamientos tenebrosos, pensamientos de muerte, pensamientos de tragedia, pensamientos de será que se va a morir, será que se va a perder mi trabajo. Esos pensamientos que nos pueden invadir, tú tienes que reemplazarlos por pensamientos positivos y llenarte de toda esta palabra bonita que Dios nos ha dejado, que son sus promesas. Dice el segundo versículo, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme un simple mortal? Hay gente que le tiene temor a otros, a otras personas. Quizás tú y yo tenemos temor a enfermarnos del COVID, de un cáncer, de morir trágicamente, dejar nuestra familia de un accidente. Pero hay personas que viven temerosas con otras personas porque se sienten de pronto perseguidas, se sienten de pronto abusadas. Durante todos estos días hemos estado hablando de cómo Dios quiere que nosotros defendamos al que se siente débil, al desprotegido, a ese menesteroso, a ese pobre, a esa persona que no tiene cómo defenderse. Pues esa es la promesa que da Dios hoy a nosotros. No tengo miedo. Y ojalá lo puedas repetir allá donde estás, aunque hables solo y parezcas un lorito hablando. No tengo miedo. Dilo. Dilo con tu propia boca. Porque, ¿sabes qué? A veces necesitamos escucharnos. A veces necesitamos que nuestro espíritu, nuestra alma confiese esas cosas. No, no tengo miedo. No tengo miedo. Sí, hay pandemias. Sí, hay enfermedades. Sí, está pasando esto en mi casa. Pero no tengo miedo. ¿Saben por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Y saben por qué? Porque le clamé a Él y Él me escuchó. Le estoy orando a un Dios vivo. No le estoy orando a un Dios muerto. Le estamos orando y hablando y clamando a un Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús que estuvo un día en la cruz, resucitó al tercer día. No se nos olvide. No le podemos hablar a un muerto. Le estamos hablando a un vivo. Y está muy vivo y está muy pendiente de cada uno de sus hijos. Así que bellísimo el versículo que Dios nos regala, Salmos 118, 5 y 6, para que lo tengan allí pendiente. Bueno, saluditos por acá. Voy mandando también a Ninfa, tan linda. Ella es una profesional, realtor también en Miami. Ella nos ayuda mucho como voluntaria del programa, escribiendo todas estas cosas que yo hablo en nuestro programa. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a orar y luego vamos a seguir con la información que tenemos del programa. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias porque hasta ahora nos podemos conectar desde cualquier lugar del mundo. Tenemos nuestros oyentes amados en Inglaterra. Tenemos en Grecia, en Israel. Tenemos oyentes en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, Señor. Señor, gracias acá en Estados Unidos por las personas que se conectan, Señor, desde Florida, desde Indiana, desde las Carolinas. Señor, gracias por cada una de esas personitas que llegan de pronto, están navegando en Internet y se encuentran con este video. Les llama la atención, paran y se quedan aquí. Señor, yo sé que tú tienes una palabra bonita para ellos también. Gracias por los que se programan diariamente para conectarse con nosotros a través de la emisora o a través de nuestras plataformas, Señor. Muchísimas gracias. Bendecimos a cada persona que está aquí conectada en este momento. Tú conoces que están viviendo. Tú conoces sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas. Señor, sus miedos también. Gracias por esa palabra tan bonita que nos has dejado hoy porque sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? ¿Qué temor podemos tener a otras personas? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Señor, si yo estoy contigo. Yo sé que existe la maldad y que existen muchas cosas, Señor, donde se hace muchísimo daño a las personas inocentes. Pero bueno, nosotros creemos que tú nos proteges y nos guardas y nos defiendes de toda esa maldad que hay en el mundo. Señor, te damos infinitas gracias por el nuevo día, porque pudimos dormir y descansar. Quizás dormimos pocas horas. Hay muchas personas que sufren de insomnio, personas que les dan ataques de ansiedad, de pánico. No pueden dormir, están todas sudorosas, todas alteradas, todas desveladas, Señor, mirando para el techo, mirando el reloj. A ver a qué horas es que va a amanecer. Señor, por favor, consuélalas. Ayúdalas, Señor. Tú sabes que cada uno de nosotros somos un mundo y nuestra cabeza es un mundo que no para, Dios mío. Si no le damos descanso, esta mente está agitada y funcionando todo el día. Por eso te pedimos, Señor, que cuando llegue la noche nos permitas descansar, nos ayudes a relajarnos, a confiar en ti, Señor. Yo sé que hay métodos que nos ayudan a dormir. Mucha gente hace relajación, otros hacen de pronto un poco de ejercicio, otros meditan, otros oran, otros simplemente se ponen a ver una película, otros se arrunchan en familia, otros están por allí oyendo música, no les gusta ver televisión. Señor, cualquiera que sea el método, Señor, para poder dormir o descansar, ayúdalos. Te pedimos que esas personitas que hoy se sienten un poco trasnochadas y desveladas, Señor, que puedan de pronto echarse una pestañadita en el día, una siesta, para que puedan recuperar fuerza. Porque nuestro cuerpo necesita, Señor, por salud, dormir. Así que oramos por todas estas personas para que tú les des tranquilidad, les des paz en medio de su tormenta. Ayúdalos, Señor, en medio de estos vientos huracanados que tienen en su vida. Señor, tú dices que tú calmas la tempestad. Calma, por favor, esos vientos de esas familias que están pasando en este momento tribulación y angustia, pérdidas de seres queridos. Señor, están enfermos, están sin trabajo, no tienen dinero, se sienten un poco agobiados, deprimidos, incluso con pensamientos de suicidio, Señor. En esta mañana oramos por todas esas personas que se les ha pasado por la mente, no una vez, varias veces, quitarse la vida porque están cansados, porque no ven solución a sus problemas. Señor, yo no sé cuándo tú escucharás las oraciones y las responderás. Sé que las escuchas, pero cuándo las responderás, no sé. No sé cuáles son tus planes ni tus tiempos, pero yo sé que tú no nos dejas con esa carga pesada. Tú nos invitas diariamente a que vengamos a ti y dejemos acá en este altar todas esas preocupaciones, todas esas peticiones y descansemos en ti. Así que hoy, Señor, ayúdanos a poder creer que lo que te estamos pidiendo, ya tú te vas a encargar de eso y nosotros vamos a confiar y a esperar en ti. Yo sé que es muy difícil esperar porque estamos acostumbrados a que todo se haga estilo microondas, estilo microwave, que todo está en segundos. Pero la vida contigo no es así. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Por eso oramos, para que nos des tranquilidad y paz en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Estamos orando por todas esas familias que perdieron a sus seres queridos en esos accidentes violentos que hubo. Hubo uno en Bolivia, donde murieron muchísimas personas en un accidente, pero también hubo un accidente muy fuerte en California, donde varios latinos perdieron la vida indocumentados que venían en una camioneta. Veinticinco personas venían allí uno encima del otro y se han estrellado con este camión tan enorme, perdiendo la vida en el acto tantas personas, incluyendo niños, mujeres. Señor, otros están muy graves, muy heridos. Señor, oramos por todas esas familias que sufren en este momento todas esas tragedias, accidentes. Señor, diagnósticos de enfermedad, cualquier situación que estén robando la paz a las personas. Señor, acá las presentamos en el nombre poderoso de Jesús. Confiamos en ti plenamente. Sabemos que tú eres el todopoderoso. Eres un Dios que hace milagros. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Tú no cambias. Gracias porque podemos contar contigo. Oramos por esta pandemia, Señor, para que poco a poco se vaya alejando de nuestras vidas. Oramos por esos gobernadores que se están revelando en esta etapa tan crucial de la pandemia, cuando por fin estamos viendo la luz. A muchos gobernadores se les está ocurriendo quitar la protección de los tapabocas, abrir al 100% restaurantes, negocios. Y, Señor, yo no sé si eso sea lo más prudente y lo más sabio, pero yo te pido, Padre, que tengas de ellos misericordia. Y sobre todo de todas estas personas que se van a sentir con la libertad por fin de salir, de quitarse los tapabocas, de no sentirse obligados ni presionados a utilizarlo, Señor. Y es para mí una delicada decisión la que han tomado porque todavía estamos en una pandemia, todavía el hecho de que haya tres vacunas no quiere decir que la población ya se ha vacunado completamente. Así que oramos por esas decisiones de hombres y te pedimos, Señor, misericordia en el nombre de Jesús. Y abrimos esta cadena de oración, orando también por los damnificados en Texas, tras las tormentas que hubo, Señor. Estamos orando también por nuestras familias, finanzas, trabajos, por las personas que están en la cárcel, Señor, para que alguien hoy les hable de ti. Y oramos por todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, terapia de habla, ocupacional. Oramos por todos los que están de luto, Padre, para que tú consueles su corazón. También estamos orando por el evangelista, el pastor Luis Palau, Señor, quien ya está en su casa. Han decidido los médicos y familia no darle más medicina y dejarlo que la misma cuerpo reaccione a este cáncer que él viene luchando ya hace bastantes años. Pero él está tranquilo, no medicina, no dolor. Está con sus hijos, sus nietos. Y damos gracias a ti por la vida de Luis Palau, que ha sido un evangelista tan querido por todos los latinos. Y también americanos, porque él también tiene sus cápsulas en inglés. Acá en la semisora lo escuchamos. Ayúdalo, Padre, en sus últimos días. No sabemos cuánto tiempo le queda, pero tú sí. Y gracias por ese tremendo hombre que ha sido una bendición llevando el evangelio a tantas naciones. Oramos por su salud, por su familia, también por la salud del pastor René González y su recuperación total. Mantenemos en cadena de oración a Andrea, quien está en Miami luchando contra un cáncer. Oramos por fortaleza para su cuerpo que se ha venido debilitando rápidamente. Señor, oramos por esa enfermedad terrible que es el cáncer. Señor, diríamos que a estas alturas debería haber ya una cura para esa enfermedad. Debería haber cosas más efectivas y no pasar los pacientes por todo ese dolor, por todo ese sufrimiento, por todo ese desgaste. Señor, oramos por su salud, por su mente, por su familia, por sus hijas, por su esposo, por sus hermanas, Señor, por su familia en general. Oramos por esa mentecita de Andrea. Solamente tú sabes sus pensamientos, su dolor, su angustia, su tristeza, Señor. En esta mañana la levantamos y, Señor, la mantenemos en esta cadena de oración, llenándola de fuerza, de fe, de esperanza, Señor, sabiendo que tú tienes la última palabra para ella. Ayúdala, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por Cindy y su salud y recuperación, también por mi hermana Norma en Orlando, para que esa herida termine de cicatrizar, para que se cierre, se sane. Señor, cancelamos toda infección. Padre, oramos por una recuperación total. Mi hermana te ama, Señor, te sirve. Es viuda, tú dices que tienes cuidado de las viudas, Señor. Ayúdala porque de ella depende mi mami que está con ella, una persona mayor. Señor, ayuda a mi hermana y sácala adelante de esa cirugía y que ella pueda volver a hacer su vida, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. También oramos por Patricia Loeste, que lucha por un cáncer también, Señor. Ayúdala, bendícela y guárdala, Padre, porque sabemos que tiene un cáncer ya avanzado. Ayúdala a ella, su mentecita, su familia y todas las personas que la apoyan en este momento. Gracias por nuestros niños y jóvenes. Gracias por nuestras familias. Protégelas donde quiera que estén. Y gracias por este nuevo día. Bendecimos a todos los cumpleañeros, los que celebran hoy el día de su cumpleaños. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si andas de cumpleaños, felicitaciones. Bueno, oramos, se me agua un poquito aquí el ojo porque de verdad me da mucha tristeza con tanta gente que sufre, tantos enfermos. Tener a alguien de nuestra familia enfermito, pues no es lo más agradable. Así que ánimo, yo también me doy ánimo porque yo también tengo a mi hermana pasando esta situación. Así que ánimo, nuestros hermanos y familiares nos necesitan. Así que si tú estás sano, estás fuerte, entonces ánimo porque tú tienes que darle aliento al que no lo tiene. Tienes que levantar el brazo al que no se puede levantar solo. Tienes que darle sonrisa al que no tiene ganas de reírse. Tienes que darle palabra de esperanza a todo el que hoy se sienta temeroso. Esa es nuestra función y la tenemos que seguir haciendo. Aunque a veces tengamos que meternos al baño a llorar y nuestra familia no nos vea. Aunque a veces tengamos que dar un grito de Señor, ¿hasta cuándo no puedo más? Bueno, hasta ahí hay que mantenernos, pero siempre fuertes y creyendo en el Señor. Voy a repetir el versículo de hoy porque vale la pena para los que se acaban de conectar. Salmo 118, versículos 5 y 6. Desde mi angustia, o sea, desde ese dolor, desde esa preocupación. Dice la palabra, clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Repítelo hoy como un loro hasta que te lo memorices. Y créelo, porque no es solamente repetirlo y memorizarlo, es creerlo. Repite conmigo y créelo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Recuerden que Dios es el Todopoderoso y Dios nos defiende y nos protege de cualquier persona y de cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Cerramos el tema total de lo que estamos hablando en este momento y de oración. Rápidamente vamos a irnos a nuestra reflexión. El reloj marca ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7.30. Antes de irnos con nuestra reflexión, déjenme hablarles rápidamente de nuestros seguros del ObamaCare Hispano. Ya hace rato comenzaron las inscripciones por si no te habías enterado. ¿Estás sin seguro médico? ¿Vives en Estados Unidos? Mira, no es tiempo de andar sin seguro médico. Todo el mundo debería tener un seguro para ellos y para su familia. Ya comenzó estas inscripciones en el mercado de seguros de la salud y esta es tu gran oportunidad para adquirir tu seguro o cambiar el seguro que tienes actualmente. ObamaCare Hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. Comunícate al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420 para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico. Existen planes de seguro con pagos mensuales de cero dólares al mes y cobertura para toda la familia. Inclusive, si estás recibiendo beneficios de desempleo, puedes calificar. No dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia. Llama hoy mismo, por favor. Dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que hoy llama al 1-888-978-5420 y dígale a la persona que le conteste, lo escuché en OVM Radio o con Claudia Pinzón y quiero una cotización. 1-888-978-5420, seguros de salud en tu idioma. Bueno, avanzamos. El reloj marca las 7.32 en la mañana, 7.32. Hoy vamos a hablar de dos palabras que son tan bonitas y tan claves y tan especiales que tiene Dios con nosotros. Misericordia y fidelidad. Si es alguien misericordioso en este mundo, es Dios. Y si hay alguien más fiel en esta tierra, es Dios. Yo creo que en la vida no vamos a conocer a nadie humanamente que sea tan misericordioso y bueno y tan fiel como nuestro Dios. Dios, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestros olvidos, a pesar de nuestra indiferencia, de nuestras traiciones, de nuestros alejamientos, porque a veces nos alejamos de Dios, ¿no? Porque estamos en otro mundo, estamos en otras cosas. Regresamos a Él cuando lo necesitamos. Cuando estamos en un 9-11, cuando estamos necesitando a ese Dios bombero, entonces es que lo llamamos. Pero no debería ser así. Sin embargo, Dios es misericordioso y fiel. Y aunque tú hayas sido infiel, Él está ahí para ayudarte, como lo acabamos de leer, para escucharte también. Así que cuando Jesús fue confrontado en su época por algunos líderes religiosos, lo criticaban por comer con los pecadores. Decían por allí que Él andaba con prostitutas, andaba con ladrones, andaba con pecadores. Lo criticaban. Si alguien recibió críticas en la tierra, fue Jesús. A Jesús lo criticaban por todo, por lo que les acabo de decir. Porque andaba con una cantidad de personas, la gente le sentía envidia porque Él, a través de sus parábolas y su sabiduría, le enseñaba a las personas. Tenía atracción con los niños. Imagínate para un líder en esta época estuviera pasando lo mismo. Si Jesús estuviera aquí en este año 2021, 3 de marzo, haciendo todo lo que hacía en su época. Imagínate cuánta gente estuviera diciendo, uy, ese Jesús, que se cree, mírelo. Ahí llegó, mire toda la gente cómo lo persigue, tan bobos. ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que tiene? Que todo el mundo lo sigue. Pues no ves que en este tiempo la gente se muere de envidia porque tú tienes más seguidores en tu página. La gente se muere de envidia y te cancelan tu cuenta simplemente porque les caes malo, porque no les gustó algo que tú dijiste. Ya deciden cancelarte, ya no te sigo más. Pero Jesús era criticado. Y en muchos de los profetas que escribieron también decían, vuelvan a esos libros y aprendan lo que Dios realmente quiso decir. Es decir, misericordia quiero yo y no sacrificio, porque vienen estas dos contradicciones o estos dos paralelos, mejor, en la vida, ¿no? Están las personas que critican y critican y critican a los que somos cristianos o creyentes. Y está la otra parte de la moneda, los que para hacer creer que creen en Dios y que, mejor dicho, son súper espirituales. Yo les llamo a ellos espíritu flauticos. Pues no, se tienen que hacer sacrificios y son los que vemos ahora en Semana Santa que se acerca subiendo a una montaña muy famosa allí en mi tierra que se llama Monserrate. Por cierto, un cerro muy bonito. Se suben a Monserrate, a esta gran montaña de rodillas, porque hasta que no vean sangre en las rodillas, no van a creer que están cumpliendo un sacrificio. Hay otras personas que se dan latigazos, incluso se crucifican hoy en día para decirle a Dios, mira lo pecador que soy, pero mira lo que estoy haciendo por amor. Pero Dios no quiere eso. Dios en Mateo 9.13 dice, misericordia quiero yo y no sacrificio. El sacrificio, los latigazos, la crucifixión, el caminar con una cruz a cuesta, ya lo hizo Dios, ya lo hizo a través de Jesucristo. O sea que ya esa cuenta está pagada. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio para ganarte a Dios. Tú no tienes que hacerte que alguien te dé latigazos y sangrar para mostrarle a Dios que realmente lo estás creyendo o que lo estás siguiendo. Pero ya esa parte fue cancelada. Ya Dios pagó la cuenta. ¿Tú por qué vas a volver a pagar una cuenta cuando te invitan a comer? ¿Cuándo estás en un restaurante y te invitan a comer? ¿Estás viendo que tu amigo o algún familiar pagó la cuenta y tú te vas a poner a pelear con tu familiar? ¿O le vas a poner problema al mesero porque tú también le quieres pagar? No. Veamos esto con ese sencillo ejemplo. Ya esta cuenta de sacrificio está pagada. Dios, a través de su Hijo Jesús, pagó ese precio, precio de muerte, precio de cruz, precio de sacrificio para darnos a nosotros libertad y perdón de pecados. Entonces Dios quiere nuestra misericordia, no nuestro sacrificio. Nosotros vemos que Jesús llevó una vida de asistencia y servicio. Sus interacciones con los demás se veían en los milagros sanando a los enfermos. Muchas de sus parábolas demostraban la manera de vivir y la manera de expresar la verdadera devoción de Dios. ¿Tú crees que el Hijo de Dios en algún momento no le pidió a su papá, como diríamos en nuestro castellano popular, un chance, un cacao? Dios mío, Dios mío, por favor, papá, no me permitas esto. Dice la palabra que él le dijo, si te es posible, quita de mí esta copa, porque él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo y como hijo le habló a su papá y le dijo, si está posible en ti, no me permitas morir en esa cruz. Pero tenía que cumplirse la palabra y Jesús entendió que aunque estaba sufriendo y que aunque era un dolor muy grande para su papá, ese sacrificio, él tenía que hacerlo por amor a la humanidad. Así que sus sacrificios fueron grandes y con todo y eso recibió críticas y recibió insultos. Y miren cómo lo llevaron. Ahora que viene Semana Santa vamos a empezar a ver una cantidad de películas cristianas. Analicen ustedes la próxima película que vean de la crucifixión, todo lo que Jesús vivió. De verdad, si nunca lo has mirado así, simplemente te has sentado a ver una película de Por qué Semana Santa, la vida de Jesús, está bien, no te critico. Pero ahora la próxima vez que veas una película de la vida de Jesús, la crucifixión y sacrificio, por favor, pon la atención. Y mira que eso es una película, son efectos especiales, son actores. Pero en la vida real hubo un cordero que fue crucificado, que fue puesto una corona de espinas en su cabeza, que sufrió en carne propia latigazos, que no eran látigos con el que espantas tú una vaquita hoy en día. O sea, eran látigos que en la punta tenían ganchos, que cada vez que entraban a la espalda de Jesús le arrancaban pedazos de carne. O sea, los que estudian la palabra, los estudiosos de las escrituras, lo que narran es terrible de lo que Jesús tuvo que vivir antes de ser crucificado. Mejor dicho, los últimos clavos que le pusieron fue la tapa del pomo, fue lo último que se terminó para cerrar toda esta odisea que él tuvo que pasar para morir por la humanidad, para morir por nosotros. Y con todo y eso se burlaban de él. Cuando él pidió agua, le dieron un poco de vinagre. ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué la humanidad es tan perversa? ¿Por qué? Pero eso ha existido toda la vida. O sea, que no nos debemos aterrar de que alguien hoy de pronto se comporte de la misma manera y cruel, porque lo vemos en las noticias, como matan a la gente y todas las cosas que hacen. Quizás el sermón más aterrador de Jesús, especialmente para los religiosos, es el que se encuentra en Mateo 23, cuando Jesús no solo puntualizó que la religión de ellos no ayudaba a los menos privilegiados en la vida, sino también que consideraba que esa religión les aumentaba las cargas por sus actos o a veces por su falta de acción y preocupación. Jesús dijo, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. A veces nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestro carácter que no ha sido transformado, se convierte en una piedra de tropiezo para las personas que quieren acercarse a Dios. Porque cuando ven ese ejemplo, uy no, si ese es cristiano, mejor dicho, yo no quiero saber nada de Dios. Aquí dice el versículo que muchas personas cierran el reino de los cielos delante de los hombres haciendo tanta maldad. Para terminar, que nuestras palabras vayan con el testimonio, que tus acciones nos dejen ver a Jesús. A veces nosotros nos llenamos la boca hablando de Dios, pero nuestras acciones van completamente descarriladas de lo que debería ser realmente nuestro testimonio. Así que palabra muy linda que podemos profundizar más, pero por tiempo no podemos extendernos, pero yo sé que ustedes lo han podido comprender. A ver, ya el reloj marca a las 7.41 en la mañana, estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Les recuerdo que esta tarde tenemos doble jornada, tenemos historias de impacto a las 5.30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, hora de Miami. Estaremos conectados nuevamente en esta aplicación para tener nuestro último programa de temporada. Estamos contentos, estamos corridos una semana porque nuestra invitada estuvo enfermita la semana pasada, pero ya está súper, súper bien. Bueno, necesito contarles que está patrocinando nuestro programa Lorena Valenzuela Realtor en el sur de la Florida. Si tú tienes problemas de crédito, necesitas rentar o comprar, pero el crédito no te deja ni comprar ni rentar, te tenemos muy buenas noticias. Nuestra querida Lorena Valenzuela, quien es una mujer de Dios, por cierto, muy linda, muy carismática, muy profesional, además que tiene una voz lindísima. Ella es Realtor ahora y lleva trabajando muchísimo de la mano con el crédito porque ayuda a las personas a que puedan arreglar su crédito para que puedan rentar, para que posteriormente puedan comprar. Entonces, ella trabaja con una ley que se llama la ley de crédito justo, donde pueden disputar todo lo negativo de tu historial de crédito, quitarte desde colecciones, bancarrotas, pagos tardíos, reposiciones, etc. Y ella está ofreciendo un plan que cuesta solamente $9.99 al mes y esto permite usar su mensualidad para hacer crecer el crédito. O sea, que el buro de crédito acredita ese dinero mensual de $9.99 y ya vas a poder ganar crédito y después poder comprar. Así que, si tú quieres arreglar tu crédito, si estás en proceso en este momento en una bancarrota, estás con un carro que te lo quitaron porque no pudiste pagarlo, tienes cuentas de hospitales que no has podido cancelar, pero también quieres una casita propia, un apartamento o simplemente quieres rentar y no te reciben porque tienes mal crédito, el teléfono a llamar es el 1-813-454-7518. 1-813-454-7518, el número para comunicarse. Bueno, seguimos, paramos, no. No, seguimos, sí, paramos, no. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, promete que habrá vacunas contra el COVID-19 para todos los adultos a finales del mes de mayo. O sea, que estamos hablando en un par de meses, se espera que este anuncio pues alegre el corazón de muchas personas porque hasta ahora las vacunas se las está colocando en su gran mayoría personas mayores de 65 años, personas que trabajan en hospitales, maestros, gente que está como relacionada con el trabajo de público. Pero, según dice hoy el anuncio del presidente de los Estados Unidos, dice que habrá suficientes vacunas para la población general en dos meses antes de que su administración lo había previsto. Hasta el momento, solo un poco más del 15% de la población se ha vacunado. Imagínate todos los millones que somos acá para vacunar, pero bueno, ahí vamos, pasito a pasito, suave, suavecito. Hablando de vacunas, dicen por allí que el expresidente Trump y su esposa Melania se vacunaron en secreto contra el COVID-19 en el mes de enero. Mientras que Biden recibió públicamente las vacunas, el expresidente lo hizo de una manera oculta. No sé para qué, porque finalmente mucha gente que lo sigue a él pueden seguir su ejemplo de vacunarse, pero bueno, ya todo sale a la luz, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en este momento. Uno que está siendo muy criticado es el gobernador de Texas y también el de Mississippi, que han decidido eliminar la restricción contra el COVID-19, incluyendo el uso de mascarillas. Lo leo y no lo puedo creer. O sea, es como a veces me pregunto de verdad, yo no sé qué le pasa a las personas. Yo no sé si es que yo soy anormal o es que yo no sé si veo la vida diferente, pero yo no puedo entender que en plena pandemia, cuando por fin se está viendo la luz al final del túnel, cuando por fin han bajado un poco las hospitalizaciones y contagios y muertos, se les ocurre quitar el tapabocas. A ver, ¿en qué cabeza cabe? En la cabeza del gobernador de Texas. Así es, el gobernador de Texas ha dicho que el fin de las restricciones comenzará tan pronto como el 10 de marzo. Estamos hablando de la próxima semana, donde a pesar de que la pandemia ha cobrado la vida de 42 mil tejanos, los expertos advierten que está lejos de haber terminado y piden justo lo contrario, seguir usando los tapabocas. Pero el gobernador de Texas decidió que ya, suficiente, no más tapabocas, no más restricciones, que se abran los negocios, que todas las escuelas se abran, que todo el mundo vuelva a una vida normal. Por supuesto, eso es lo que todos queremos escuchar. Yo estoy loca que me digan, listo, ya, nadie se va a enfermar, váyase en un avión para Miami y hagan lo que quieran. Pero como no lo veo así, yo no me voy a arriesgar, pero hay gente que piensa diferente. Entonces, vamos a ver y tenemos que orar qué va a pasar con Texas. Echémosle ojo. Recuerden que cuando alguien se contagia, pueden pasar de 2 a 7 días e incluso hasta 14 días para ver los efectos. Entonces, esto va a suceder el 10 de marzo. Volvamos a hablar del tema por ahí el 14 de marzo, por ahí el 20 de marzo, por ahí a finales de marzo. Vamos a ver si no se han incrementado los contagios, hospitalizaciones y muertes en Texas. Si no ha pasado esto y no se muere nadie y no se contagia nadie y por el contrario tenemos que salir acá diciendo un titular de que se ha vivido sin tapabocas y han sobrevivido perfectamente, entonces yo misma me encargaré de dar esa noticia y felicitaremos al gobernador por su excelente noticia y también será una muestra de que definitivamente la pandemia ha disminuido. Pero amanecerá y veremos, dicen por allí. Vamos a esperar. Bueno, una noticia más triste que esta es la muerte de 15 personas en un accidente vehicular en California. Lo dije al comienzo del programa y este accidente ocurrió cuando un vehículo SUV chocó contra un camión que transportaba material de construcción. Además de las personas fallecidas hay al menos 12 heridos. Imagínense en esta camioneta, en este SUV viajaban 25 ilegales, 25 personas que venían para Estados Unidos a buscar un mundo mejor. Desafortunadamente chocaron con este camión de carga, muchos perdieron la vida allí mismo en la carretera, muchos están heridos, otros se salvaron de milagro, realmente de milagro, porque las imágenes son terribles, como fue el impacto de fuerte. Hay jovencitas, hay niños, hay personas adultas que venían allí en este carro transportados, probablemente habían pagado para que los trajeran. Eso es muy común, sobre todo en esa área de California, donde los coyotes, famosos coyotes, se les pagan dinero para que los pasen por la frontera. Pero bueno, no contaban con este tremendo accidente y estamos de verdad muy, muy tristes. También estamos hablando de que esta semana es la Semana Nacional contra la Protección del Consumidor. Comenzó desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo, pero es muy importante saber que desde que comenzó la pandemia, la gente que pasa mucho tiempo sola en su casa es la más propensa a ser estafadas. Personas de la tercera edad reciben llamadas, señor, usted ya se vacunó, no, no me he vacunado. ¿Quiere vacunarse? Sí, me quiero vacunar. Bueno, usted me puede dar su número de seguro social y yo le ayudo y le llevo la vacuna a su casa. La señora mayor, el señor mayor, que van a saber si es una estafa o no, les parece que está llamando a alguien del gobierno o a alguien de alguna farmacia y entregan su información y cuando entregas la información, el seguro social acá en Estados Unidos es como la cédula para los latinos, para los colombianos, es una identificación muy importante con la que tú recoges tu dinero para tu retiro. Entonces, si te roban esa tarjeta, otra persona va a usar tu nombre, tu número y obviamente tú te vas a quedar sin un retiro. Eso es básicamente lo que está pasando. Entonces, algunas recomendaciones para que por favor no caigas. Si tienes a alguien mayor que se queda solo en la casa, háblale de esto para que ellos no vayan a caer. Escuchemos bien. Voy a decir primero lo que no debemos hacer, ni los grandes ni los chiquitos, porque a veces nosotros no somos tercera edad, pero hacemos los mismos errores. Entonces, no hay que pagar a nadie, escucharon bien, no hay que pagar a nadie para inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID en Estados Unidos. No hay que pagarle a nadie. No se puede pagar para acceder antes a la vacuna. Ay, mira, yo te doy 500 dólares aquí por debajo de la mesa y me dejas vacunar. Obviamente ha habido gente que trabaja en la salud, en las cosas de salud y han vacunado a sus familiares. Eso sí, es como lógico, ¿no? No debería ser, pero lo hacen. No voy a hablar de eso, pero hay otras personas que están cobrando dinero para acceder a la vacuna. Esa es una estafa. Otra cosa, si eres beneficiario de Medicare, tú no tienes que pagar para obtener la vacuna del COVID. Únicamente los estafadores te van a pedir que pagues. Punto número cuatro, ignora todos los anuncios de venta de vacuna. Los que ponen en los postes allí en las calles, se vende vacuna contra COVID. Llame ya. Eso es una estafa ya. O sea, si tú quieres ser estafado, llama. Pero nadie está ofreciendo vacunas ni en letreros, en las puertas, ni en las calles, ni en las paredes, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por WhatsApp. Eso se llama estafa. Nadie te va a llegar a tu casa. Claudita, ¿quiere una vacuna? Por supuesto que la quiero, pero no me va a llegar el turno así. Ignora, por favor, todos los anuncios de venta de vacuna. No están aprobados. Esas vacunas que venden afuera son Mickey Mouse. O sea, no sirven. Son nada que ver. Son de chiste. Y punto número cinco, nadie que actúe legítimamente te va a llamar por teléfono, ni te va a enviar un email o dejar un mensaje de texto sobre la vacuna para pedirte tu número de seguro social, cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Si alguien te escribe, mira, de casualidad te quieres poner la vacuna, solamente dame tu aplicación de Cash App y con mucho gusto, si me mandas dinero, yo te voy a dar la vacuna. Falso, mentira y robo. Por eso estamos diferenciando lo que son estafas y especialmente estamos unidos en esta campaña con la Comisión Federal de Comercio acá en los Estados Unidos. Nosotros recibimos directamente de ellos toda esta información que yo les paso acá en el programa, no es que yo me la estoy inventando. Cambiando el tema, oramos hace un ratito por uno de los evangelistas más queridos que hay en el mundo en este momento, el señor Luis Palau. Luis Palau decidió pasar los últimos días que le queden de vida al lado de su familia y sus nietos. Los médicos del evangelista Luis Palau decidieron detener todo tratamiento contra el cáncer y comenzar con la atención paliativa. Esto tras determinar que su condición estaba demasiado deteriorada como para continuar recibiendo más medicamentos. Lleva tres años luchando contra el cáncer de pulmón. El evangelista se mantuvo con buena salud. Sin embargo, según su cuenta personal, la familia, uno de los hijos, a comienzos de este año dice que su condición empeoró, que tuvo que ser hospitalizado en enero por problemas con el corazón y los pulmones. A pesar de que parece que lo estabilizaron, regresó al hospital el 19 de febrero. Todos los medicamentos y tratamientos estaban demostrando ser demasiado para que su cuerpo lo pudiera resistir. Y esta semana el señor Luis Palau regresó a la casa donde podrá descansar, estar cómodo, pasar tiempo con su familia, según anunciaron en un comunicado de prensa. No sabemos exactamente cuánto tiempo nos queda con papá, pero el final parece cerca, dijo su hijo Andrew Palau en un comunicado. Él tiene buen ánimo, no sufre. Sabemos que es probablemente difícil escucharlo, pero quiero que sepan que toda la familia está muy agradecida por todo su aliento, oraciones y amistad. Estas son las palabras que escribió en un comunicado Andrew Palau que dice que está en este momento pasando por esa situación que sabe que su papi está al borde de la muerte, pero que han decidido dejarlo descansar. La familia Palau invitó a todas las personas a través de sus redes sociales para enviarle mensajes de aliento y según indican está tomando tiempo para leer todos los mensajes y correos todos los días. De una u otra manera eso le está llenando a él su espíritu. Así que yo tengo en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad la información para que tú puedas entrar y mandarle un mensaje al evangelista Luis Palau. En lo personal para mí Luis Palau ha sido una bendición desde que yo comencé hace más de veintitantos años en la radio cristiana. Empecé a escuchar las cápsulas de Luis Palau en la emisora y la verdad que siempre me gustó porque tiene una manera muy, muy linda de hablar, muy amorosa, muy suave y habla perfecto inglés. Él habla perfecto inglés, así que sus cápsulas se oyen en todas las emisoras cristianas por todo el mundo. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de Luis Palau, ha sido una persona increíble. De hecho hace poco salió una película contando la vida de Luis Palau, la pueden buscar ustedes también quizás en Netflix, no sé si la tengan en YouTube, pero búsquenla. Vale la pena ver la vida de este hermoso hombre de Dios que ha hecho una labor extraordinaria. La verdad que es muy bonito poder ver todo lo que él ha hecho y eso nos alegra muchísimo. Bueno, rápidamente tengo que cambiar el tema para todos los que están interesados con nuestros patrocinadores, especialmente los que no tienen seguro médico o no les está funcionando su seguro y quieren cambiar. Les estamos invitando a que se comuniquen hoy mismo con Obamacare Hispano. Es un teléfono gratuito, 1-888-978-5420. La mayoría de las familias califican para tener estos seguros, inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. Así que no dejes pasar la oportunidad de proteger a tu familia, la salud de tu familia, la tuya también, llamando hoy mismo a la Obamacare Hispano que te va a hacer una cotización. Te va a dejar saber si calificas, para qué calificas, cuánto vas a pagar mensualmente. Pero yo creo que todo el mundo debería tener un seguro médico. 1-888-978-5420. Obamacare Hispano, seguros de salud en tu idioma. Antes de despedirnos, voy a leer el reto del día de nuestra amadísima Cabullita Giraldo, desde Bogotá, Colombia. Y luego vamos a cerrar con información de nuestro patrocinador, Lorena Valenzuela Realtor. Dice, gracias, señor, por darme sorpresas y regalos con la vida, con tantas bendiciones y porque siempre estás ahí escuchándome y me respondes siempre. Llamas a mi puerta, no me fuerzas a abrirla porque diste el libre albedrío para elegirte. Como un buen padre, siempre estás pendiente de mí con inmenso amor. Esperas con paciencia a que yo abra la puerta, así los miedos y vergüenza me empujan a cerrarla. No puedo desperdiciar las situaciones porque son oportunidades para abrir la puerta cada día de una manera nueva. Hoy el reto es ser paciente. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Él se adopta a mi ritmo. Siempre me espera pacientemente y me respeta. Y Él es el amor y lo mejor que llega a mi puerta y jamás me dejará sola. ¡Guau! ¡Qué inspiración, mi cabullita! Hermosísimo, hermosísimo tu reto. Está lindo, lindo, lindo. Para los que se tienen que desconectar ya, se nos acabó el tiempo. El reto de hoy es ser paciente y repetir, el Señor está conmigo y no tengo miedo. El Señor está contigo y no tengas miedo. Dígamoslo todos en coro. El Señor está con nosotros y no tenemos miedo. De esa manera, llegamos al final del programa. No sin antes recordarles que nuestra querida Lorena Valenzuela está también para ayudarles. A todos los que quieren arreglar el crédito, rentar, comprar, pero tienen problemillas de crédito, ella te puede ayudar a restaurar el crédito. Y después puedes comprarte una propiedad con intereses muy, muy bajos. 1-813-454-7518. Lorena Valenzuela, ella es patrocinadora de nuestro programa. De esa manera, llegamos al final. Hasta luego, hasta más tarde, 5 y 30, nos vemos en Historia de Impacto. ¡Chao, chao! Bueno, agradecemos a Dios por nuestro programa. Bendito Dios que salimos ya airosos. Lindísima, lindísima tu reto de hoy. Me encantó, me encantó. Ahora lo voy a volver a leer después de nuestro servicio comunitario. Lo vamos a volver a leer con muchísimo gusto. Solo me quedo unos segunditos más, unos minuticos pequeños y nos vamos. Hoy, más adelante, voy a colocar una nueva canción que está presentando mi sobrino Pablo Pierotti. Él es de origen argentino. Le digo mi sobrino porque es esposo de mi sobrina y él me dice tía. Y si yo soy su tía, pues él es mi sobrino. Así que Pablo Pierotti, un gran músico argentino, nacido en Córdoba, Argentina. Él estudió en el Instituto Canción en Estados Unidos y también estuvo allí en Córdoba como maestro. Él es licenciado en composición musical en la Universidad Nacional de Villa María en Argentina y trabajó como coordinador académico del Instituto Canción en Córdoba y en Orlando, Florida. Hoy presenta su primer sencillo, ¿Cómo no seguirte? Una canción muy hermosa. Muchos de ustedes pueden haberlo conocido. Él fue el director de Alabanza de la Iglesia Casa sobre la Roca en Orlando. Hoy está ya independiente y se ha dedicado a su carrera musical. ¿Cómo no seguirte? Es el tema que hoy vamos a estar colocando en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad y ojalá más tarde nuestra querida Obama, Obama, nuestro querido OVM Radio también lo tenga programado. Me encantaría que fuera así. Otras informaciones. Hoy estamos sacando por acá. Déjame ver. Vamos a dar información de distribución de mercados, que es muy importante para la gente que no tiene mercadito, que no tienen trabajo de pronto, que puedan saber que existen estas organizaciones que distribuyen alimento. También lo hacen las iglesias. Este viernes, atención, este viernes a las 3 de la tarde, en el 1306 West y la 49 calle, es una escuela que se llama Americans Christian Future Press School. Van a tener en la escuela distribución de alimentos. Tú puedes entrar por la entrada principal de la escuela en el carro. Es solamente en carro. No te puedes bajar del carro. Tienes que tener tapabocas. Solamente abres la cajuela o el baúl o como le digan en tu país y ellos te colocan la bolsa de mercado. Repito, esto es este viernes a las 3 de la tarde en Hialeah, en la escuela Americans Christian Future Press School, ubicada en el 1309 West y la 49 calle, en Hialeah. O sea, mantenerse en el carro y con el tapabocas, comida gratis este viernes. Muy importante que puedan entrar por allí. También en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad, coloqué toda la información de lo que es la próstata. Todo lo que hablamos ayer en el programa está escrito para que muchas mujeres y hombres puedan tener conocimiento del tema. También quiero recordarles que el domingo 14 de marzo a la madrugada, a las 2 de la mañana, debemos adelantar nuestro reloj una hora. Cuando sea las 2 de la mañana, van a ser las 3 de la mañana. Si tienes teléfonos inteligentes como la mayoría de todos nosotros, los relojes cambian automáticamente. Si tienes relojes de mesa, de cuerda, de batería, obviamente tienes que adelantar tu reloj una hora. Es el famoso horario de verano que va a estar hasta el domingo 7 de noviembre de este año. Así que desde el 14 de marzo hasta el 7 de noviembre, relojes adelante. ¿Para qué? Pues para que estés con la hora de verano acá en los Estados Unidos. Solamente Hawái y Puerto Rico no cambian de hora para que estén por allá pendientes. Entonces, otra información, déjame ver acá, lo estamos pasando. Ya hay elegibilidad para personas menores de 65 años que tengan problemas de salud para colocarse las vacunas. Ustedes pueden entrar allí a nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad y hay muchísima información de los centros donde te puedes ir a vacunar. De hecho, hay unas aplicaciones que te están mostrando dónde son los lugares donde tú te puedes ir a vacunar. Y como les dije, no tienen que pagarle a nadie nada antes porque si no es una estafa. Tienen que tener esto muy en cuenta para que no vayan a ser robados, por supuesto. Bueno, creo que esto es todo mañana. Un poquito más cerca, fin de semana, tenemos otros dos lugares para distribución de mercados y lo estaré pasando, por supuesto, por acá en nuestro programa. Bueno, un anuncio más que no se me puede quedar. Este sábado, este sábado hay reunión allí en las instalaciones de OVM Radio, el ministerio de One Vision Ministry. Van a tener un tiempo de oración, un tiempo de compartir la palabra para que ustedes puedan acompañarlos. Va a ser este sábado a las 6 y 30 de la tarde en las instalaciones de OVM Radio que está en la ciudad de El Doral para que la gente que quiera de pronto pasar por allí, pues no se pierdan esa oportunidad de poder recibir palabra, tener de pronto una comidita, un refrigerio. Lo bueno con OVM Radio es que ellos están teniendo todos los cuidados para proteger a las familias. No tienes que tener temor porque va a haber tapabocas, desinfectante de manos, distanciamiento social. Lo bueno es que tú puedes llegar allá, escuchar la palabra de Dios, orar, que es tan importante en todo tiempo y momento y compartir en familia llevando pues este mensaje a tu vida. La emisora, atención, está ubicada en el 2218 Northwest y la 82 Avenida de la Ciudad de El Doral. Este sábado a las 6 y 30 de la tarde celebraremos juntos a Jesús. Es una invitación de One Vision Ministry, también habrá Santa Cena, refrigerios al final del servicio y se espera la confirmación de la asistencia. Si tú quieres ir, puedes dejarme un mensaje dejándome saber con cuántas personas vas a ir para que ellos puedan tener suficiente comidita al final del servicio y que puedan tener un tiempo bonito en familia. Eso va a ser este sábado, 6 y 30, una vez más, 2218 Northwest y la 82 Avenida en la Ciudad de El Doral. Muy chévere para que ustedes puedan llegar hasta allá. Y bueno, vamos a leer una vez más el reto de nuestra queridísima cabullita. Perdón que llegó mi alergia. Hoy llegó más tarde. Dice, gracias Señor por darme sorpresas y regalos con la vida, con tantas bendiciones y porque siempre estás ahí, escuchándome y me respondes siempre. Llamas a mi puerta y no me fuerzas a abrirla porque me diste el libre albedrío para elegirte. Como un buen padre, siempre estás pendiente de mí con inmenso amor. Esperas con paciencia a que yo abra la puerta. Así los miedos y vergüenza me empujen a cerrarla. No puedo desperdiciar las situaciones porque son oportunidades para abrir la puerta cada día de una manera nueva. Hoy el reto es ser paciente. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Él se adopta a mi ritmo, siempre me espera pacientemente y me respeta. Él es el amor y lo mejor que llega a mi puerta y jamás me dejará sola. Lindísima, lindísima el reto de hoy es ser pacientes y repetir el Señor está conmigo y no tengo miedo. Gracias, gracias mi cabullis por esa linda reto del día, por esa linda meditación y por supuesto a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Alex, un saludo desde Honduras también. Dice que son nuevas las misericordias cada día y así es. El Elmismatos, buenos días, dice por acá Raulito, feliz día Claudita y sigamos orando por la recuperación de Normita. Amén. Rosita Pink, un abrazo hasta las Carolinas. Jenny Alba, dice gracias por toda esa información. Barbie, un abrazo mi Barbie querida. Merceditas Valdez, dice buenos días mi bella Claudita, bendiciones, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Merceditas. Celaya López, dice el Señor está conmigo y no tengo miedo. Amén. María Muñoz, buenos días para todos. Feliz miércoles, un bendi abrazo desde Barranquilla, Colombia. Leti Ortiz, un abrazo hasta Ventura. También allí en Florida, Gloria Espinosa dice así mismo. Claudita, nosotros seguiremos usando los tapabocas, debemos ser precavidos. Yo sé, aunque otra gente loca no se los ponga, uno no tiene que ser tan irresponsable. Gloria Espinosa, buenos días. Virma Fernanda, dice el gobernador de Texas está loco. Dios mío, ten piedad. Marlene Castañeda dice, buenos días, Claudita. Pido oración por la salud del padre de mi hijo, William. Tiene un procedimiento en el hospital. A ver, déjame leer tu mensajito bien. A ver, espérate. Ay, Dios. Ahí está. Tiene un procedimiento en el hospital Montesinaí de Miami. ¿Cuándo es el procedimiento hoy? Bueno, si es hoy, que el Señor lo lleve con bien y, por supuesto, estaré pendiente y orando por él para que le vaya súper bien. William, que le vaya bien. Piden oración allí en Montesinaí. Sabes que en ese hospital Montesina nació mi hijita chiquita en Montesina, allí en Miami Beach. Bueno, Cabullita Giraldo, un abrazo. Osquitar Cifuentes dice, buenos días, bendiciones para todos. Dios, Mayra Maqueira, Dori Sandoval, también está por acá Adriana González, Judy Reynoso dice, buenos días, Claudita, bendiciones desde Miami. Que Dios colme esos corazones agobiados de tantas necesidades. También está Javier Ortiz, Patty de León, Graciela Flores, conectada, está digna desde la isla de Grecia, dice preciosa la palabra de hoy. Gracias, adiós, Jenny Alba, también un abrazo. Margarita Espina, Nilda Rivera, dice, Claudita, qué bonito el pelo así. Ah, sí, mira, me cambié de lado. Ahora estoy por el lado, ¿qué será? Derecho, ¿no? Para ustedes izquierdo. Bueno, no sé ni cómo me vean. Pero bueno, gracias por lo de mi pelito, gracias. Está también por acá, Yerinelda Esteves, Olga Lucía Vallejo, Sandra Susana, dice, un mes muy ocupado en mi familia. Tenemos muchos cumpleaños de aniversarios, hoy cumplen 52 años de casados mis padres. ¡Guau, Sandrita, 52 años es una cantidad impresionante! Me los felicitas, por favor, a tus papitos, Cleito y Orlando, sus cinco hijos, 13 nietos. Pues bueno, mis felicitaciones, te digo que son unos valientes llegar a 52 años de casados. ¡Guau! Yo llevo 13 y ahí voy, ahí voy yo ando, ahí voy yo ando, no mentiras, felizmente casada, felizmente casada. Pero bueno, 52 años son bodas de qué, ya no sé ni qué bodas serán esas, ya pasaron las bodas de oro. ¿Quién sabe en qué andarán? Pero felicitaciones, de verdad, para Cleito y Orlando, felicitaciones por mantener ese hogar estable, unidos, cinco hijos y 13 nietos. ¡Guau! ¡Mafe! María Fernanda Peña, un abrazo, dice buenos días, con mucho sol allá en Miami, qué rico. Jackie Mercado, buenos días. Mabel Bello, Luisa Ventura, Olga Orellana, dice bendición siempre. Manténganos en oración. Carmen Álvarez, Rosa Aura Porras. Patti Córdoba, dice bendiciones y lindo día. Alba Marina Acevedo, también está conectada hoy. Dina Martínez, desde España, buenos días. Gracias, Juliana Torrico, desde Perú, dice Dios te bendiga, Claudita, seas prosperada en todo. Un abrazo a la distancia, gracias. Ninfa Pantoja, nuestra querida voluntaria, muchísimas gracias. Liliana Carranza, también un abrazo para Yudi Reynoso. Bueno, Celaya López, que ya la saludé, un abrazo grande, grande, grande para todas. También no estoy lista para esa vacuna. Dice, ay mamá, no me gustan las jeringas. Yo sé, no, lo mejor es no mirar. O sea, uno cierra el ojo y siempre le dicen que es como la picada de un zancudo, pero no me acuerdo que los zancudos duelan así. Hay gente que, yo creo que sabes que depende de la mano que tenga la persona que te coloca la vacuna. Hay personas que son muy suaves colocando las vacunas y uno ni las siente. Hay otros que están como de afán, entonces ponen ahí la vacuna, pero por lo general creo que la están poniendo bien. Bien, Betty Graciela Chávez, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga también. Bueno, nada, un abrazo a la distancia. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos esta tarde a las 5 y 30 en Historias de Impacto. Ayúdenme a apoyar y acompañar a Esperanza, que hoy le contará su testimonio y su prueba después de haber sobrevivido al coronavirus, pero haber perdido a su mami con esta terrible enfermedad. Nos vemos más tarde, gracias, bendiciones, chao, chao.